... ... ¿Me ayudan con la mirada? No, vale Pregunta, ¿a quién escribió Toñi pidiendo un trabajo para tu padre? Opción. Bien. Acá va a ir. Al alcalde de San Lucas. A Brent o Carlos. Al 1-2-3. Carlos. Defensión. Yo creo que tuve que llamar a Blanco. La masofía, la masofía, esta vez el alcalde del pueblo, el octavo rodador que va a pisar en España. Por lo tanto, el rey que le llamaba mucha gente y le cuide mucha gente. Así que el rey. Quieres que hagan a todos los que el público de llamar a la gente. Quieres que quieras de él. Es hacer un trabajo. O sea, su tiempo. Pues, soy un patrón piso. Cuando hablamos por algo. Aquí el llamaba, por lo que hacía. ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? ¿A quién? Eh... POSITIVO. 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 y 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